Matinto Wtf Oye Oye Wtf Mira, si esto es el de 2019 como habrá estado Wtf Da A Oye Me va a decir, cállate, cállate, disfruta el video Pero va, ¿cómo no va a caer? Si estoy viendo cosas espectaculares No, gente, yo no me voy Viendo este video, me agarro mis maletas Y me voy Bueno, bueno, bueno Hola querida gente de YouTube Yo soy Mauritindo Apps y Anime Y pues sí, mi gente, estamos en una nueva video reacción En esta ocasión, mi gente Vamos a video reaccionar A una de las playas más famosas del mundo Lo digo más famosos porque por lo menos Aquí en Perú, para nosotros los peruanos Es la mejor playa que hay, mi gente Y sí, estamos hablando de Cancún Que queda en Yucatán Yo no sabía que quedaba en la península de Yucatán Incluso yo tuve una video reacción A Yucatán, México Y me sorprendí cuando lo leía Y ahí dijo Cancún se encuentra en la península de Yucatán Y yo dije, no, pues no manches Como dice usted, no manches O sea, yo no lo sabía Pero bueno, vaya dato que me acaban de dar Si Yucatán en sí ya lo he reaccionado Y me pareció un lugar muy hermoso Uno de los lugares donde yo quiero que ir Igual que Bacalar, México Uf, gente, imagínense Bacalar Me encantó Bacalar Miren, es que sí Me sigue dando Me sigue dando este temblorcito De Bacalar Porque Bacalar es un tremendo, tremendo Si no lo has visto en la video reacción Te dejo acá Acá si todo está saliendo Pues una cosita, ¿no? Para que vayas y veas de Bacalar Pero ahora vamos a reaccionar a Cancún Que la verdad También me va a sorprender Porque yo, pues, he visto así En el Chavo del Ocho ¿Quién no ha visto, no? Chavo del Ocho También ha salido Cancún En el Chavo del Ocho Pero bueno, no voy a hacerlo tan larga, mi gente No voy a hacerlo tan larga Vamos a video reaccionar ya de una buena vez Y vamos a conocer más sobre Cancún Otra cosita Antes de empezar este video, mi gente Es que quería informarles Que voy a cambiar el nombre del canal Pero no sé a qué nombre ponerlo Si ustedes me pueden ayudar, pues Ponen acá el nombre que quisieran Que se llame este canal Porque como pueden ver Nos vamos a dedicar a video reacciones ¿Sí, mi gente? Y quisiera saber Cuáles son sus opiniones O para que me digan Qué nombre ponemos Y recuerden que Los nombres más llamativos Voy a hacer una encuesta Para las personas que están suscritas Voy a hacer una encuesta Y ahí, pues, va a salir el nombre ganador, ¿no? Así que no lo voy a hacer tan larga, mi gente Dale like Suscríbete Si no le estás Y bueno, mi gente Vamos a comenzar Con esta video reacción ¡Vamos! Bueno, mi gente Ya estamos acá, mi Eh, a ver, a ver Ya estamos acá, ya estamos acá Como pueden ver Yo ya reaccioné a Yucatán, México La verdad, ¡uf! Tremendo, mira Incluso ahí dicen que hay ruinas mayas La verdad, no logramos ver Las ruinas mayas en este video Donde nosotros dijimos Que íbamos a observar un poquito más, ¿no? Íbamos a ver más de Yucatán Esto para más adelante Seguro nos vamos a ver más de Yucatán La verdad, increíble Pero bueno Acá ya tengo el videíto de Cancún Como digo Si usted no lo ha visto este video Tienes que irlo a ver, mi gente Tienes que irlo a verlo Tal vez también en el Instagram Esté colgando información sobre Yucatán Así que si tampoco me sigas en Instagram Te dejo el link en la descripción del video Para que me vayas a seguir en Instagram Y bueno, también me puedes mandar mensajes ahí, ¿no? Así que vamos a ir ya con la videoreacción La verdad estoy nervioso Espero que se esté grabando Sí, a ver, se está grabando Sí, sí A ver, mi gente Ya, ya estamos acá He elegido este video, mi gente La cual es de Guía de Viaje Cancún México 4K HD Dice A ver, a ver Espera, ese Vale Es de Viaje U-Trip Se pueden ir a suscribir a tu canal O darle like, mi gente Vamos así que vamos a verlo Vamos a ver Qué tal información nos van a dar acá, ¿no? A ver, vamos a ir de una buena vez A ver Uy, Cancún Vale Cancún Welcome to Mexico A ver Oye, mira Es que A ver, a ver Guau Gente, miren En el Perú nunca va a existir playas así Nunca O sea, digo nunca Porque hay un tema No sé qué cosa Pero miren México tiene Uf, qué bonito De verdad Estos mares Uf Son bien hermosos A ver Vale Cancún Viaje México Dice Cancún Playa, ¿no? Playa, playa Vale Uf, miren Oye, miren Esto es hermoso Acá en Perú nunca va a ver esto Esto es hermoso No, gente Acá va a haber pausa de video Acá rato Creo, miren Guau Es que esto Tienen Como que la forma De una pirámide Así Tipo, miren Miren Tipo una pirámide Esto ya pues De A ver Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ay, gente Qué hermoso Miren Ay, la verga No, no Es que es un lugar Simplemente para ir Y disfrutar Playas para las Seprenas de México Vale No, miren El agua es bien cristalina ¿No? Bien cristalina Uf, tío Bien cristalina Uf, el perrito está Que llore El perrito Uf, mira Para pasear Ahí también ¿No? Vale Este video es del 2019 Por lo que se ve Pues Que los hospedajes Acá deben estar Carísimos La verdad Debe estar Carísimos 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 Nada, gente Nada Nada que decir Por esta parte Porque es hermoso ¿No? Guay, gente Miren eso Qué hermoso En serio Mira Un mirador Guay Guay Digo Gente Cabe Recalcar A ver Voy a poder hacer El video Cabe recalcar Que O sea Yo He ido Pocas veces A la playa ¿Vale? O sea Acá en Dima Yo fui Pocas veces A la playa No es que Yo sepa O sea Un conocedor De playas Pero Yo estoy reaccionando Y viendo ¿No? Como digo No soy un conocedor De playas Pero estoy viendo ¿No? A ver Vale No ¿Qué animales? No olvide el nombre No, gente Miren Maravilloso Como para ver Todo ahí Uuuu Todo debe ser Zona VIP O no sé Mi gente A ver A ver Vale Con una buena Buena ciudad De playa Un lugar turístico Obviamente Tiene que haber La discoteca Mi gente Nice Gente Nice 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 Disiplash Bueno Bueno No soy inglés Así que No sé Lo que dirá Y Nah Gente Obviamente Para mayores de edad Nada más Ahí ¿No? Nah Qué hermoso ¿Verdad? Y Como digo Uuuu Oye ¿Qué estoy viendo Acá Yucatán Chulún México Esto ¿Qué es? O sea Esto De los mayas Debe ser ¿No? What the fuck Oye Oye Esto Existe Es que Si Mira No Es que Tengo que ir Acá A la Cenotes Cancún Natural No No Guau Gente Guau Es que Sin palabras Y esto es Cerrado ¿No? Guau No mi gente Yo tengo que ir Acá Literal Yo tengo que ir Acá Miren esto Está entre Una montaña Cerrada No es montaña No sé Qué será Pero Guau Miren Mira Y hay Cuevas Hay cuevas Hay cuevas Ah Gente Qué hermoso Oye Esto es Ninguno Ah Qué hermoso Güey Ah Gente Qué hermoso Loco Qué hermoso Ahí para hacerse Clavadito Y todo Miren What Oye Y encima Encima Cae Miren Miren Cae en agua De arriba What No Gente Espectacular What Oye Esto Yo no salía De Cancún Ah No Gente Miren Ala 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 Miren Es que Emocionarse Ya Uh Oye Cae agua De ahí arriba No Ah Gente Qué hermoso Y En estas cuevitas Que habrá La verdad No sé Si Se podría ingresar Bueno Ahí No Se podría ingresar La verdad No sé No No sé Si se puede ingresar A esas cuevas O no sé Si son cuevas O no No Va Mi gente Es que Si tú dices Cancún Se te viene La playa Pero en sí No No sabes Cómo es Realmente ¿No? Scar Park Ah Mira Que hay un parque Parque Scarlet Dice Scar Scarlet Como se pronuncia La verdad Como digo No sé inglés Scar Scarlet 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 Vale Ay Mira Ahí Este ¿No? Uh Mira Si esto es el del 2019 No sé cómo habrá estado Uuuuuhu Naaah Gente O sea Oye Me va a decir Cállate cállate Disfruta el video Pero va Cómo no va a caer Si estoy viendo Que esto es espectacular El guau Guau Gente Oye Tienen cataratas Naaah Gente Naaah Qué hermoso No Esto es Esto es pintura De los mayas Esto debe ser ¿No? Naaah Gente Espectacular Miren Tiene su parte Como que podría decir Acá Yo pues Yo lo diría Su parte Selva ¿No? Su parte ahí Que como Un mini zoológico Todo ambientado Bien hermoso Con las plantas Esto es lo que siempre Recargo De México No siempre tienen Ese aire De aire puro Ese ambiente No Guau Gente Miren Guau Es que un poco Más Y este Te digo Este zoológico Uy Uy No 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 Oye Este tipo Uy Este es de la virgen Pues De la virgen De Guadalupe Guau Gente Esto debe ser Un museo De los mayas Oye No Mames No Mames En serio Oye Guau Gente Mira Y se puede nadar Normal La gente Puede estar ahí No Miren Estos huevos de codorniz Codorniz Vale Estos son los codornices No Si 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 Estos son los codornices No Gente Yo no Me voy Viendo este video Me agarro mis maletas Y me voy Si tuviera plata Ya lo haría Ya O sea Literal Guau Gente Miren eso No Gente Miren Guau Esto no se que Gente Déjenme Por favor Explícame Explíquenme 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 Mira Y la gente Se va para la cueva Ahí Guau Oye Guau Gente Yo vivo Solo No Guau Mira Miren Gente Hostia Tío Joder No Guau Guau Hermoso Hermoso Las dos que vi Ahorita Bacalar Y Cancún Guau Gente Guau Increíble Loco No Gente Miren, ahí cae al agua Tipo catarata, ¿no? ¡Guau, gente! O sea, te paseas todo tranquilo Miren, ya hay seguro ahí, ¿no? Hay seguro No, mi gente Es que si yo no sé que estos son cuevas Todavía no sé si son cuevas o no, ¿no? Uy, no puedo señalar Uy, a ver, se lagué un poco No sé si son cuevas o no sé qué cosa deben ser estos Pero miren ¡Guau! ¡Mosguos! De verdad, ayer se me importa y empecé un trabajo, gente ¡Guau! ¡Scaret, Scaret! Tengo que atenderme el nombre, Scaret, Scaret ¡Oh, no sé si se pronuncia, si puedo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Gente, dígame qué bailes son estos Muy bien, mira qué tal la habilidad, ¿ah? A ver, a ver, a mí se me cae en una eso, literal ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, ahí, loco! ¡Buen equilibrio, güey! ¡Buen equilibrio! ¡Buen equilibrio! ¡Buen equilibrio! ¡Artesanía! ¡Uuuh! ¡Oye! Algo que recalco, miren Venden artesanía de esto debe ser la cultura maya, como vuelvo a decir, ¿no? o azteca, son diferentes ¿verdad? cultura maya y azteca sí, 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 son diferentes vienen gente, guá ¡Uy! esto, esto me han dicho que reaccione ¡No! Chinchen Ixa, maya city ¡Guá, gente! ¡Guá! ¡Claro, esto es de los mayas! ¡Hostia, tío! ¡Esto es una maravilla! ¡Guá! ¡No! ¡Oye! ¡Tengo que ir a ver todo esto! ¡Literal! ¡Tengo que ir a ver! ¡Y más que modo reaccionar a la cultura maya también! ¡Guá, gente! ¡Guá! ¡Oye! ¡Esto es un centro comercial y tenerlo así! ¡Nah, gente! ¡Guá! ¡Guá! ¡Tiene su teatro acá también! ¡Guá! ¡Esto no sé si es teatro! ¡Vale! Debe ser un ámbito de teatro, ¿verdad? ¡No! ¡Qué hermoso, loco! ¡Ah, gente! ¡Ahí están, güey! ¡Ya! ¡Esto es para mayores de edad! ¡Y yo que no sé bailar! ¡Yo no sé bailar! ¡Yo no sé bailar! ¡Yo no sé bailar! ¡Ay, gente! ¡Esto es hermoso, güey! ¡Ah! ¡Somar! ¡Gente! ¡Guá! ¡Y siempre los edificios ahí! ¡No! ¡Es que es tremendo! Con lo... Yo que vi... Lo apenas con lo que vi del chavo de ocho Yo decía... ¡Guá! ¡Tremendo! Pero ahora... ¡Ah! ¡Qué me parece una maravilla total esto! ¡Ah, gente! ¡Esto es hermoso! ¡Hay que dejar su like, loco! ¡Cancún! ¡Guau, gente! ¡Cancún! ¡Increíble y maravilloso, mi gente! Si pueden ir, pues, darle like a este video oficial, mi gente Que está más que hermoso De verdad Muy, muy, pero muy hermoso, gente Muy, pero muy hermoso Me gustó, me gustó Lo voy a poner cancelar acá Me gustó, mi gente ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vamos a comentar ¡Qué hermoso! ¡Me quedé enamorado, pues, gente! ¡Guau, guau, guau, guau! En serio Gente Increíble, loco Increíble No tengo nada O sea, no tengo más palabras que decir Más que increíble, mi gente Hermoso A ver, ¿está grabado? Sí, espero que se hayan grabado, mi gente A ver, mi gente Muchas gracias De nuevo voy diciendo Muchas gracias a toda la gente Que me va Que me va diciendo Ahora reacciona tal cosa, tal cosa ¿No? Increíble, mi gente No olviden de suscribirse, por favor No olviden de suscribirse Porque como pueden ver acá Hago encuestas Hablo Hablo de todo, de verdad Hablo de todo Como pueden ver Hablando un poco sobre mi país también, ¿no? Pero Como pueden ver acá Ando O sea, antes de colgar un videíto Pues ahí Ahí lo cuelgo, ¿no? Acabo de empezar a hacer encuestas, mi gente Para qué video Primero video reaccionar Como iba a decir, ¿no? Si pueden suscribirse Pues encantado, ¿no? Mi gente Encantado, encantado Me lo voy a poner ahí Grandecito ya Y bueno, mi gente Muchas gracias por acompañarme En esta nueva video reacción La verdad Me quedé Me quedé asombrado Encantado Nuevamente O sea Bueno, gente Es que no tengo palabra Mucho habla Nada de decir en este video Pero Bacalar Uff Cancú Uff Gente Y seguro hay más playas Hay más playas A la cual van a pedir video reaccionar Y pues ya Gente Mucho, mucho Ya va a durar bastante el video Así que muchas gracias por acompañarme En este video Mi gente Muchas gracias Darle like O no olvides darle like Si te gustó el video Y bueno, mi gente Bye, bye Se me cuidan ustedes Todos, todos Y por favor Si van a salir Bien tapaditos Con la mastería Por favor Así que mi gente Bye, bye Mi gente Chau Chau